Una prenda muy sencilla, se usa desde la época prehispánica, el huipil, una tradición de nuestra tierra. El huipil, si nosotros lo vemos, es sencillo, simple, es una tela rectangular, generalmente bordada por las mismas mujeres, ésta la doblan a la mitad, tiene una abertura para que puedan introducirlo por la cabeza, y tan tan. En territorio mesoamericano, antes de la llegada de los españoles, lo usaban todas las mujeres. Había una prenda entre los totonacas, que esa era sólo para las diosas y las sacerdotisas, el keshkemetl, y ese generalmente iba encima del huipil. Los motivos bordados o entretejidos de un huipil lleva figuras geométricas, a veces animales, figuras de personas, de plantas, en fin. Cada ornamentación tiene un simbolismo, y las personas de la región pueden saber, debido al color o las figuras que contiene el huipil, de dónde es, y hasta la condición social de la fémina. Existe un huipil para el uso diario, y otro para las grandes ocasiones. Es más, incluso para las personas de la tercera edad, existe el mejor huipil, porque ese, al final de sus días, va a servir como mortaja. En los altos de Chiapas, a las vírgenes también se les pone un huipil, y dependiendo de las familias que deseen que esa pieza confeccionada, que se hizo durante largos meses, se apuesta a la virgen, se le pone uno encima del otro, y por eso es que puedes apreciar que esas vírgenes lucen muy obesas. El huipil, una tradición de nuestra tierra. El huipil, una tradición de nuestra tierra.